Ya vamos al aire. Está con nosotros, es un gusto recibir aquí al académico e investigador del Departamento de Estudios Culturales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, a Tariq Torres Mojica. Muchísimas gracias, Tariq, por estar aquí. No, bueno, gracias por la invitación a ustedes. Y nos vienes a compartir un ciclo que habrá de conferencias sobre literatura. Sí, es un ciclo de conferencias en el que estamos participando varios investigadores mexicanos, algunos extranjeros, sobre lo que ha sucedido en el panorama de la literatura mexicana en los últimos, digamos, 16 años. El 17 apenas se está construyendo. Siglo XXI. Siglo XXI. Por eso le hemos llamado Narrativa Mexicanas de Inicios del Siglo XXI. Bueno, dentro de lo que hemos estado trabajando, encontrábamos, por ejemplo, que varias historias de la literatura mexicana, incluso los que se publicaron hasta 2015, 2014, pues todavía se detienen hacia finales del siglo XX. Analizar lo cercano es muy complicado también, lo que todavía no se asienta, digamos. Exactamente. Sí, en efecto, es una cuestión muy complicada porque la información está dispersa, no hay muchos asideros desde donde partir, todavía está muy sujeto a la cuestión de la polémica o sobre la cuestión de la duda sobre la calidad de la obra. ¿Pero están analizando escritores emergentes o también gente que llegó al siglo XXI produciendo, pero que lo ha hecho desde antes? Hay una mezcla. Por una parte tenemos a los escritores que ya estaban en activo desde finales del siglo XX y que lograron algún reconocimiento al llegar al XXI. Tal es el caso de Ignacio Padilla, en este caso de este ciclo, o Adriana López Mateos, que es otra de las escritoras que hemos estado analizando, que no entra en este ciclo. Pero, digamos, es bien curiosa la cuestión de la emergencia porque hay algunos escritores que ya empezaban a publicar a finales del siglo XX, tal es el caso de, digamos, Bernardo Esquinca, posiblemente, bueno, Daniela Tarazona, pero que no es sino hasta el XXI en que empiezan a volverse personajes más visibles. Entonces, nosotros estamos tratando... Obras de mayor madurez. Obras, podríamos llamarle, sí, en efecto, de mayor madurez. Todavía no hemos llegado a los escritores mucho más jóvenes porque prácticamente es un corte que tratamos de hacer de tipo generacional. Es decir, gente que ya había empezado a publicar hacia los años 90, que ya tiene alguna trayectoria consolidada, que han hecho publicación de forma sistemática, no lo han hecho de forma aislada, y que ya empiezan a entenderse como escritores profesionales. Queda pendiente, por supuesto, del otro salto. ¿Y dónde están los que siguieron después de ellos? Los que estarían alrededor de los... Entrando a los 30 años, entre los 25. Sería materia de un nuevo ciclo, quizás. Exactamente, y sería un nuevo ciclo. La idea de esta aproximación, estoy viendo aproximación a cinco voces narrativas de inicios de milenio, ¿es contribuir a difundir la obra o se entra más a fondo académicamente a revisar su discurso? ¿El público qué puede esperar en las platicas? Pues son varias cuestiones. La primera, al público especializado, ponerse al día. Es decir, un poco refrescar qué otras cosas pudiera entenderse por literatura mexicana. Sobre todo lo vemos en profesores de educación media superior, educación básica, e incluso nuestros colegas de educación superior, universidades. Pero también es una forma que hemos hecho con la Biblioteca Central, que es incentivar a las lecturas. Que es una lectura no especializada, puede ser a lo mejor un asunto más bien lúdico, o que se pueda entender como lúdico, pero que muchos de nosotros que estamos en este proyecto creemos que en la medida en que vamos consumiendo estos productos, los vamos discutiendo por las temáticas, por su calidad, y eso se convierte en un revolvente social. No se queda solamente en la parte, digamos, del entretenimiento. Recreativa. Recreativa, ni solamente... Bueno, nunca es recreativa nada más la literatura. Exactamente, sino que es una forma de abrir espacios para dialogar. Nosotros podríamos utilizar la metáfora, hemos trabajado una tierra, hemos estado sembrando algunas cosas, venimos a ofrecer los productos, y esperamos a que la gente se acerque a dialogar con nosotros, a conocer, por una parte, y por otra, a encontrar nuevas posibilidades también de entender sus lecturas. Pero no es teoría literaria demasiado dura. No, no, en absoluto es teoría literaria dura. Por supuesto, nosotros tenemos... Porque creo que hay un escritor que te encanta leerlo cuando vas a un ensayo sobre el escritor, y dices, a ver, pues yo tengo mi visión de las cosas desde un punto de vista no especializado, ¿no? Sí. No, estamos pensando precisamente en un diálogo con públicos. Sabemos que hay gente que está enterada con los términos de la teoría, pero ese no es el punto central. El punto central de nosotros es mostrar rutas posibles, que no son las únicas, para aproximarse uno, a entender qué ha sucedido con nuestra tradición literaria, que es una tradición viva, que se está ramificando, que tiene nuevas formas de entenderse. Que continúa de lo anterior y que se renueva. Y que se renueva, además. Pero además aparecen cosas, vamos a llamarle, nuevas. Un pequeño ejemplo. Anteriormente no se producía mucha literatura policiaca o se hacía de manera muy marginal. Actualmente hemos estado observando que es cada vez más común Paco Taibo, que se les veía como residuales, como personajes extraños. Ahora escritores como Bef, posiblemente en algún momento Ignacio Padilla, Yuri Herrera, varios más, están empezando a... Elmer Mendoza. Elmer Mendoza. Están empezando a rescatar estos géneros y ya no se les ve como tan marginales. Claro. Ese tipo de cuestiones nos interesa reflexionarlas, mostrarlas como parte del cambio de nuestra manera de entender lo literario desde México. Y por otro lado, por supuesto, encontrar motivos para el disfrute, el disfrute lector. ¿Qué claves están ahí implicadas? ¿Cómo podemos hacer que nuestras actividades lectoras se vuelvan gozosas? Que aunque puede parecer que una persona, al momento de comprender ciertas claves, uno le está quitando lo divertido, lo virginal a la lectura. Develándole. Develándole ciertos secretos, pero bueno. También depende mucho del planteamiento, ¿no? También hacer ver cosas diferentes puede ser atractivo. Claro. Y por eso es muy importante. Para nosotros simplemente es esbozar rutas. No llevar de la mano a las personas. Por supuesto, las lecturas tendrían que llevarnos a que nosotros mismos tomemos una posición. ¿Cómo van a estar organizadas las charlas, los temas de cada una de ellas y los especialistas que vienen? Bien. Si nos puedes comentar. Primero empezamos a agruparnos por temáticas semejantes. Sobre todo los colegas que provenían de fuera van a ir hacia la mitad del mes y el final del periodo. Podemos verlo en tres grandes rutas. La primera que es literatura de horror y fantástico, el policíaco, a través de la obra de Bernardo Esquinca. Y ese es, digamos, el primer paso. El segundo es mirar el mundo de lo femenino y también el mundo de los superhéroes a través de dos producciones que son emparentadas. La de Bernardo Fernández Beff y Daniela Tarazona con El animal en la piedra, que es una de sus novelas. Y finalmente con dos autores, Ignacio Padilla y Yuri Herrera, que tienen en común la precisión del uso del lenguaje, la capacidad de utilizar económicamente, digamos, los recursos para narrar. Esa fue, digamos, la manera en cómo nos fuimos conjuntando para ir armando el ciclo. Y son tres fechas. Son tres fechas. Es 8 de junio, que es jueves, 15 de junio, el siguiente jueves, y finalmente cerramos el día 22, 22 de junio. Tres jueves de literatura. ¿El lugar? El lugar es la Biblioteca Central Estatal, Huilberto Jiménez. Es muy buena instalación. Exactamente. Y es la Sala José Vasconcelos. Y pues lo queríamos hacer no en un espacio académico, precisamente lo queremos en un espacio que de forma natural conjunta, no solamente los acervos, sino que también es un espacio que permite... Hay una continuidad de actividades ahí vinculadas a la literatura. Exactamente. Que además eso es algo que a nosotros nos interesaba, que las dos actividades, Universidad de Guanajuato, la parte académica, la parte que ya de por sí viene realizando la biblioteca, nos pudiéramos conjuntar y poderles, digamos, ayudarnos mutuamente en estos esfuerzos. También para quien se interese, ¿quiénes son los responsables de cada una de las charlas? Sí. Si nos compartes. Claro. La ponencia, la primera, la primera charla, que es Bernardo Esquinka, Narrativa de Horror y Misterio de Inicios del Siglo XXI, esa me corresponde a mí. Es el día 8 de junio. La siguiente, de Mujeres, Animales y Superhéroes, la novelística de Bernardo Fernández Beff y Daniela Tarazona, son dos investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se llama Gabriela Valenzuela y Pilar Morales. Y la del 22 de junio se titula Ignacio Padilla y Yuri Herrera, una micropedia fantástica y una poética del inframundo. Están el doctor Ramón Alvarado Ruiz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el doctor Gonzalo Soltero de aquí de la ENES de la UNAM, de aquí de León. Se va a enriquecer con esta perspectiva más regional, ¿no? Así es. Chavos se están convocando, sobre todo por el tipo de literatura, creo que puede ser para un público joven también. Sí, sí. Cuando estábamos hablando de armar el ciclo, nos preguntábamos quiénes pudieran ser los principales. Por supuesto, los chavos pudiera parecer que son, de hecho, pudiera parecer el público natural. Y qué bueno, si ellos están interesados. Pero, insisto, creo que también el público adulto, en la medida en que nos podríamos dar la oportunidad de releer ciertas cosas, encontraríamos que el género juvenil o el infantil no es tan... Simple. No es tan simple, sino es muy... es complejo. Y es lo interesante que la apariencia de lo juvenil, lo infantil, empiezan a romperse ciertas barreras. Y esto es lo interesante de estos... de estas cinco miradas alrededor de la escritura. Muy bien. Ocho, quince, veintidós. Son tres jueves. Exactamente, seis de la tarde. Seis de la tarde. En la sala José Vasconcelos, en la Biblioteca Central Estatal, Huibberto Jiménez Moreno. La información imagino que la tienes también en alguna página. Sí, está en la página de la Universidad de Guanajuato. Y también ha estado circulando a través de redes sociales. La biblioteca también tendrá difusión en sus paneles. Y creo que en Facebook lo hace. Y en Facebook también. Muy bien, pues mucho éxito. Arrancas tú, tú empiezas, tú abres plaza. Así es, a mí me toca abrir plaza con un tema horroroso, pero... Este jueves de marzo. Así es. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a ti. Ahí está la invitación para asistir a estas pláticas. Les repito el nombre como Narrativa Mexicana Actual y Nuevo Siglo. Aproximación a cinco voces de inicios del milenio. Y bueno, quien nos ha invitado es... ¿Tú eres doctor, Tariq? Sí. El doctor Tariq Torres Mojica, investigador de la Universidad de Guanajuato en su Departamento de Estudios Culturales. Mucho éxito. Muchas gracias. Continuamos en un momento. Gracias.